Hola a todos, yo soy Natalia, San Geraldo es en el Hospital de Ojos de la UFMG en Minas Gerais. Yo hice mi fellow con la profesora Ana Rosa Pimentel, creo que la conozcan. Y cuando empecé a estudiar las prótesis, me gustaba saber lo que yo debería, como trabajaría mejor para después que tenga una buena adaptación de las prótesis, con los prótesistas. Pero no pensaba que yo iba a enamorar con las prótesis. Y hoy hago el proceso de adaptación, pero no la confecciono, no la produjo, envío para un ocularista que cerca de 15 días después me duele y tengo la prótesis hecha. Hoy me gustaría hablar un poco de los conceptos generales, lo que buscaba cuando empecé, lo que los cirujanos y los oftalmólogos generales deberían saber para una buena adaptación. Porque acá, algunos oftalmólogos generales examinan el ojo sano, pero se olvidan del ojo con prótesis, no la sacan, no saben cómo examinar la cavidad. Sí, invito a la doctora Isabela a traer los conceptos generales para nosotros. Isabela. No. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Isabela Neves. Hice mi fellowship en Fundación Hilton Rocha. Y junto a la doctora Natalia Callafa, presentaré la clase sobre cuidado y adaptación de la prótesis bajo la óptica de la oculoplastia. No hablo español, entonces les pido disculpas por los posibles errores durante la presentación. Nuestro objetivo es llamar la atención sobre los aspectos importantes durante la evaluación de la cavidad, con un enfoque en promover una mayor adaptación de las prótesis. En este momento, no haremos énfasis en las técnicas quirúrgicas o los implantes. Durante una clase dictada por el doctor Eduardo Suárez, que es un óculo plástico muy importante aquí en nuestro país, él hizo una revisión de cómo analizar la propiedad de la rehabilitación en la cavidad onofitálmica y nos parece muy didáctico. Por eso, usaremos el mismo esquema. Cuando pensamos en la cavidad onofitálmica, tenemos que considerar, cuando hablamos de la parte anatómica, el volumen, en la parte funcional, la motilidad extrínseca, abertura y serie de los párpados, lubricación y parpadeo, y finalmente, altestima. Desde el punto de vista anatómico, en lo que debemos insistir es sobre el volumen. El volumen normal del globo ocular es de alrededor de 7.2 centímetros cúbicos. Entonces, cuando pensamos en la rehabilitación de una cavidad, debemos buscar un volumen cercano a ese valor, para que el resultado sea lo más natural posible. Un implante ideal consiste en una esfera de 18 milímetros. Tiene un volumen promedio de 3.1 centímetros cúbicos. Y si consideramos que la esfera y la córnea aumentan este volumen en aproximadamente 1.8 a 2, entonces, el volumen de un implante ideal sería de 5 centímetros cúbicos, dejando un espacio para ser completado con la prótesis. Esta prótesis puede ser tipo concha, que tiene aproximadamente de 2 a 2.2 centímetros cúbicos, con un lente escleral, conocida como cascarilla, la cual es más fina. En esta foto, le hemos pedido al paciente levantar a la quejada y mirar hacia arriba. Y en esta posición, hemos podido comparar el volumen del ojo normal y del ojo ciego. Y percibimos que para la adaptación de la prótesis, debemos tener un mínimo de espacio en oftalmos para que el ojo de la prótesis no quede propitóptico. Y de ese modo, la prótesis encaje en el fórnex. En algunos casos, tenemos un volumen muy similar entre los dos ojos. Y por lo tanto, tenemos que considerar si un lente gelatinoso pintado cosmético traerá un resultado estético satisfactorio o si tenemos que pensar en la evisceración con objetivo cosmético. Desde el punto de vista funcional, para garantizar mejor movimiento del ojo, es el mejor implante, aun cuando esté atrófico o sea microfitálmico. Por lo tanto, la evisceración o enucleación deben ser como última conducta, solo si existe una demanda. Independiente de la técnica quirúrgica utilizada en la presencia de un implante apropiado, podemos observar cierto grado de movilidad en la prótesis. Pero generalmente, el movimiento se reduce en relación a lo normal. Ya se han visto que los implantes con pino central tienen una movilidad ligeramente mayor. Pero hoy en día, no se usa tanto debido al exceso de complicaciones. Ya que el pino es un medio de comunicación entre el medio externo, entre el implante y el medio externo, y favorece el aparecimiento de complicaciones, incluyendo la extrusión. Es aconsejable que la colocación del implante se realice en el mismo acto quirúrgico que la retirada del ojo. Porque en un segundo procedimiento quirúrgico, ya podremos encontrar fibrosis, retracción, y a veces no podemos identificar las estructuras como la teno o los músculos correctamente. Es importante aclarar al paciente que el ojo de la prótesis no se mueve ya como el ojo normal. Entonces, tratamos de adaptar y tener la mejor estética del paciente en la posición primaria de mirada. Un elemento que puede ayudar a la adaptación de la prótesis es colocar al paciente inmediatamente al final de la cirugía un lente de simpléfalo, que puede tener múltiples orificios o un único orificio central cuando permanece con la córnea para que no haya toque. Tenemos varios tipos de implantes, mules, forex, termodiposo. Mules es excelente, pero su uso no está autorizado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria aquí en Brasil. El forex es un gran implante, pero con alto costo, justo alrededor de $1.150 dólares. El termodiposo en Brasil es muy utilizado ya que no tiene costo adicional porque vamos a extraer tejido de la parte inferior del abidome o glúteo y enseguida llenamos el volumen de la cavidad. Otro factor que debemos considerar es la lubricación, la producción de lágrimas. Si el paciente tiene un ojo seco, el ojo protético también tiende a secarse, causándole molestias como sensación de cuerpo extraño, irritación conjuntiva recorrente, intolerancia al uso de la prótesis, pestañas más adheridas, secreción excesiva y la necesidad de una limpieza más frecuente de la prótesis. Se sabe que estos factores contribuyen al proceso de retracción de la cavidad. La cavidad es dinámica. A lo largo de los años puede sufrir retracción, por lo que es necesario cambiar la prótesis o incluso promover cambios anatómicos que deben abordarse quirúrgicamente debido a la retracción. El oftalmólogo general debe recordar que al recetar un lubricante para el ojo con visión puede indicar su uso en el ojo protético. En casos de ojo seco severo, podemos utilizar el trasplante de glándulas salivales. Otro punto que debemos evaluar es el parpadeo. Evaluar la frecuencia, la calidad del parpadeo, la presencia del agofitalmos, ya que estos son factores que pueden interferir en la comodidad del paciente al usar la prótesis. La presencia del agofitalmos está asociada a un fórmix conjuntival menos profundo, lo que hace que el ojo no puede cerrarse sobre la prótesis por falta de espacio. Por último, no podemos perder de vista el impacto en la alta estima y en la calidad de vida del paciente. La mutilación no es solo funcional, sino bien emocional. El paciente no es totalmente consciente de la pérdida de su ojo. En el día a día del consultorio, vamos a recibir varios perfiles de pacientes. Pacientes con ojo inestético, ojo ciego doloroso, podemos resolverlo solo de manera clínica. Necesitan tratamiento quirúrgico, tiene suficiente pérdida de volumen para adaptar la prótesis o el lente escleral, o es necesario pensar en otras alternativas. En todo ojo atrófico o microfitalmico, debemos recordar que todavía tenemos estructuras intraoculares y la mayoría de las veces no es posible ver el mundo de ojo. Por eso, debemos recordar hacer una ecografía anual para control de estos pacientes. Pacientes que no usan prótesis, saber evaluar la cavidad y buscar el porqué del paciente no usar la prótesis, y si realmente tiene el deseo de usarla. Enfatizarle al paciente que el uso de la prótesis tiene un propósito cosmético y que no volverá a ver. Es importante recordarle a los colegas la importancia del manejo adecuado de los posoperatorios de cavidad para tener una evolución favorable en la adaptación de la prótesis. Si estamos frente a una extrusión del implante, es importante preguntarse si es posible recuperarlo y o prevenir la extrusión. Realizar la curación oclusiva con genocel, si no es posible, es importante hacer un recubrimiento conjuntivo para evitar la extrusión del implante. El implante no puede quedar expuesto. Es un medio de contacto con el medio externo que podrá causar una infección y llevar a consecuente extrusión completa del implante. En caso de extrusión, se debe realizar una nueva cirugía lo antes posible para adaptar un nuevo implante. Pero en algunos casos, el paciente no tendrá las condiciones clínicas o económicas para someterse a un nuevo procedimiento. En la adaptación de las prótesis, se intenta compensar la falta del implante con una prótesis más gruesa. En general, las suturas deben mantenerse durante aproximadamente tres semanas. Como usamos Vicril, la mayoría de las suturas van a caer y el paciente debe ser informado de eso. Las suturas superficiales que no se caigan después de tres semanas, se retiran del consultorio. Porque si mantiene, el paciente puede empezar a acumular secreción debido a los puntos. Paciente en uso de prótesis. Vamos a evaluar si la estética es buena, si la hendidura palpebral está bien, si el ojo está alineado en posición primaria de mirada. Evaluar si hay propitosis, enofitalmia, hay pitosis. La función del músculo elevador de párpado superior está normal. A veces, después de adaptar la prótesis, existe la necesidad de corregir quirúrgicamente la pitosis. Hay entropio, ectropium, esclerosho, cómo está la prótesis. Tiene algún defecto. Debemos retirar la prótesis para evaluar la calidad. En casos en el que el oftalmólogo no sepa cómo quitar la prótesis, podemos pedir al propio paciente que se la retire. O podemos usar la ventosa de lentes de contacto rígida. Pedir al paciente que mire hacia arriba, mover la prótesis hacia el fórnic superior y después de esta maniobra, intentar pasar la parte inferior de la prótesis sobre el párpado inferior, retirando de esa forma la prótesis. Para facilitar, en este momento, se puede pedir al paciente que mire hacia abajo, facilitando aún más la expulsión de la prótesis. Después de retirar la prótesis, describir si el paciente tiene un implante, el tipo del implante, si el volumen está adecuado, si tiene córnea, cómo están los fórneces y presencia de patologías como granuloma, quiste conjuntival, simbléforo o señal de extrusión del implante. Los pacientes con anofitalmia deben ser tratados lo más rápido posible, ya que es necesario hacer que el rostro del niño se desarrolle de una manera simétrica y que esa cavidad anofitalmica se desarrolle adecuadamente para que al niño se le pueda adaptar una prótesis. Siempre es importante evaluar la cavidad anofitalmica mediante una ecografía. Para que la cavidad anofitalmica se desarrolle, se usan expansores de cavidad. A medida que la cavidad se desarrolla, los expansores se cambian periódicamente. Los cambios varían de acuerdo con el desarrollo del niño, los cuales son reavaluados a cada 30 a 45 días. Ese paciente comenzó a ser acompañado desde los dos meses de edad y hoy tiene nueve meses. Notamos un buen desarrollo de los párpados y un rostro simétrico. A veces pueden necesitarse cirugías posteriores. En casos de microfitalmia, el raciocinio es el mismo del anofitalmia. Tenemos que usar mecanismos para que la cavidad se desarrolle y posteriormente sea posible adaptar una prótesis. Los modeladores de cavidad tienen un formato ligeramente diferente para evitar el contacto corneal en esos ojos microfitálicos. Este niño empezó tardíamente el acompañamiento, ya a los siete meses de edad. Podemos ver una simetría en el tamaño de la hendidura aún en uso del modelador. Esa foto fue tomada en la primera adaptación. ¿Cómo debemos realizar la higiene de las prótesis? No es necesario que el paciente retire la prótesis todos los días. Si está bien adaptada, es suficiente que el paciente la retire de 15 en 15 días para realizar su higiene. En los casos en que el paciente tiene más secreción en la cavidad, la higiene se puede realizar con mayor frecuencia. Para la limpieza del lente, no es recomendable el uso de crema dental, puesto que contiene substancias corrosivas que dañan la superficie del lente. Su higiene se puede hacer con substancias propias o con champú netroinfantil. No es necesario descansar. El paciente no necesita pasar ningún periodo del día o de la noche sin su prótesis. No se recomienda dejar en la agua la prótesis, ya que esto daña la superficie de la prótesis y provoca la pérdida de su brillo. Es necesario pulirla cuando la prótesis tiene muchos depósitos de proteínas acumuladas. Para evaluar, después de retirar la prótesis y desinfectar, se pasa ligeramente la uña sobre la superficie de la prótesis para ver si hay depósitos. El reemplazo debe realizarse cuando la cavidad del paciente no es adecuada o si hay algún defecto en su superficie, como pérdida de brillo. Pero no hay un tiempo exacto para hacerlo. Eso debe ser evaluado y el tiempo de reemplazo será individualizado. Ahora le paso la palabra a la doctora Natalia, que le dirá a mostrar algunos aspectos prácticos de la adaptación de prótesis. Muchas gracias. Gracias, gracias, Isabela. Entonces, para mí, la adaptación es un arte. Es un rato de tiempo que tiene en contacto con su paciente y para que pueda hacer una conexión más profunda. Y, por ejemplo, quedo como cerca de una hora y media o dos haciendo una adaptación. Entonces, puedo conocer mejor mi paciente, sus dolores, sus anseos. Es como un momento precioso para la conexión. Y debemos siempre recordar que el ojo es el mejor implante, siempre. Pero, ¿cuál es el mejor momento para la adaptación? Indico una adaptación como que uno o dos meses. Entonces, la mayoría, cerca de 45 días. La cavidad está casi, tenemos casi la cura de la cavidad. No tenemos más edema. Es un buen tiempo para hacer una adaptación. ¿Sí? El material necesario, como tengo una caja llena de prótesis con diferentes tamaños, formas, diferentes colores de iris, tamaños de pupila, tamaños, colores de esclera. Porque, pues, la esclera puede ser como más amarilla, o más azulada, o más blanca. Y también con diferentes colores de vascularización. O, pues, tenemos ojos más rojos o más blancos también. Un mechero, cera, como las que usan los odontólogos. Y un paquímetro. Paquímetro es como una regla muy bonita. Bueno, acá, el primer paso es la hendidura palpebral. Elijo una prótesis en mi caja que sea más próxima del tamaño que tengo de cavidad. Y empiezo a poner cera hasta obtener el tamaño de la hendidura que deseo. Sí, esta es una mujer, tuvo una, ella tuvo una endoctomía después de una facectomía, evaluó con celulite orbital, evaluó con obstrucción de los canales, baja de los canales lacrimales. Y llegó para hacer una adaptación de prótesis arriba de un ojo físico después de un año. Su cavidad estaba muy retraída y no tenía formas tan buenas. Pero no, la cirugía no era una opción. Y entonces llegamos hasta esta adaptación. El segundo paso es elegir el color del iris, color de la estrella, vascularización. Hago las adaptaciones en un ambiente como con iluminación natural para no tener influencia de la color de la lámpara en los tonos de colores. Es mejor. Después vamos a elegir el tamaño del iris, tamaño de pupila. El tamaño de pupila es más importante en pacientes con ojos claros. Porque como tenemos un cambio de tamaño en ambientes con más o menos iluminación, los pacientes con ojos claros, esta diferencia es más evidente. Entonces, siempre observo cómo es el comportamiento de la pupila de mis pacientes. Entonces, elijo un tamaño medio o como en claro y oscuro. Después, esto es el informe que envío al ocularista. Es importante al oftomólogo siempre enviar como que un resumo de la condición. Porque tiene una cavidad, porque si tiene o no implante, cual tamaño. Es un medio de ayudar también al ocularista en su trabajo. A veces envío tres, cuatro prótesis con molde y todas las informaciones que son necesarias para su confección. El resultado final, luego que hicimos la adaptación y después de un año. Tiene una hendidura, color muy buena. Pero como demoró mucho para hacer la adaptación, tenía un fórmix muy pequeño y empezó, quedó con un lagofitalmo muy largo, muy grande. Pero después de un año, es como si la prótesis encaja en la cavidad y el lagofitalmo quedó mucho mejor. Esto es un motivo para que siempre, después de la evisceración o enucleación, use, ponga una lente modeladora. Porque es como si estás en un lugar para después poner las prótesis. Entonces, la motilidad no es la misma que el ojo sano, pero podemos tener buenos resultados con las prótesis. Entonces, acá, mirada para derecha, izquierda, arriba, abajo. Y con alguna motilidad, con algunas posiciones de mirar. Y las condiciones que favorecen una buena adaptación es la buena iluminación para que tenga los colores más próximos con iluminación natural, preferencialmente. Uso de expansores de cavidad, como he dicho. Si es posible que la cirugía sea realizada por un oftalmólogo, porque nosotros sabemos los tejidos, los planos quirúrgicos. Y hacemos una enucleación, una reconstrucción de la cavidad más precisa que, por ejemplo, los cirujanos de cabeza y pecho. Si es posible, hacer un acompañamiento junto al profesional que hará la adaptación. Para que si hay algún problema, podemos hacer una intervención más precoce, más temprana, más pronto. Entonces, esto es mi paciente. Entonces, nuestra adaptación de hendidura con el resultado final, un buen enceramiento. Esta mujer tenía melanoma de coroide. Vengo, veo hasta mí y mi consultorio para una consulta preparatoria antes de la enucleación. Y después que hice la enucleación con otro oftalmólogo, volvió a mí con dos semanas. No estaba usando una lente modeladora. Estaba empezando a formar un cingletro. Lo corté y puse la lente. Y quedó, después de 45 días, con una buena adaptación. Quedó muy bien. Envié a mi marido la foto de esta foto. Y le pregunté cómo quedaba, qué pensaba, qué estaba. Pero no, no, me olvidé de decir lo que pasaba, qué era. Y me preguntó si no podría haber sacado un poquito más de grasa, un poquito más de piel. Porque a él pensaba que era una cirugía de los párpados. Y nos dio cuenta que era una prótesis. Entonces, quedó muy natural. Y cuándo sustituir. Es siempre una duda. Generalmente, cerca de 4 o 5 años. Pero algo puede decir también después de su experiencia. A veces tengo pacientes que quedan 10 años con prótesis. Claro que los niños cambian las prótesis más temprano. Porque están en desarrollo de su cara. Y entonces van a cambiar el tamaño más rápido. Esta es una mujer joven. Como que con 40 años. Tuve un trauma con una muñeca cuando era muy niña. Pero hasta hoy no aceptaba la perda del ojo. Y tenía una manipulación. Una aceptación muy complicada. Y estaba con esta prótesis hace cerca de 16 años. Mire, la cavidad. Sofrió una retracción. Y su prótesis quedaba muy grande. Haciendo una tracción en los fórmices. Y como una pitosis de pestañas. Y el párpado inferior. Sus pestañas quedaban más vertical. Sí. Y tenía un lagopetámono muy largo. No pensaba en cirugía. No había una necesidad de una cirugía. Después del cambio de la prótesis. Quedó mucho mejor. Y estaba más contenta. Pero no le gustaban los aspectos. El uso de prótesis. No la sacaba para limpieza nunca. Solamente cuando venía a mi consultorio. A cada seis meses. La sacaba para limpiar. Estaba muy sucia. Fue a hacer el truco que la doctora Isabela les enseñó. Cómo pasar. Coger el clavo. En la prótesis. Y para saber si hay una suyera. Como proteínas. Y si necesario hacer un polido. Pero para ella. La envié para un psicólogo. Porque tenía la necesidad. De un tratamiento psicológico. Para una buena adaptación. Psicológica. Aceptación de su condición. Sí. La calidad de vida. Es mucho acerca de su aceptación. Conseguimos un lago fetal más pequeño. Sí. Y ahora me gustaría hablar. Que a veces. Las cirugías complementares son necesarias. Esta es una niña. Como que 15 años. Y tenía una función. De elevador de los párpados. Más pobre. Y puedes ver. Que no es una buena función. Entonces. Sabía que a veces no sería suficiente. Una adaptación de las prótesis. Porque podría quedar con una apitosis residual. Al final. Llegamos hasta este resultado. Y estaba así. Con una apitosis. Pero para ella. Estaba tranquila. Estaba muy contenta. No le gustaba hacer cirugías. Entonces. Pero siempre digo. A mis pacientes. Que a veces. Y para algo como ocularista. Vas a ser. Lo mejor que puedes. Pero tiene un límite. Porque si empiezas a poner una prótesis muy grande. Para que la hendidura. Queda más abierta. Puede quedar con una apropitosis. Y la apropitosis queda peor. Que endoctalmia. En el aspecto cosmético. Sí. Vamos a hacer el máximo. Pero a veces la cirugía es necesaria. Y claro. También tengo casos desafiadores. Creo que esa sea una de las peores pacientes. Que ella hizo. Pues tiene un ojo sano. Más complejo. Tiene la. Tiene la inserción del tendón temporal. Más baja que tendón medial. Sí. Un esclerosho. Y una apropiosis. Y tengo que hacer una adaptación. Para que. Quedar más cerca del ojo sano. Sí. También tuvo un accidente. Pero. Era una cavidad. Sin implante. Tenía una. Una prótesis muy pesada. Y la usó. Durante. Muchos años. Había una desinserción. Casi total. Del tendón. Pero no había una condición económica. Para hacer una cirugía. Entonces. Le gustaba. Mejorar. Es aspecto. No tenía bicho. Estaba como. Es como si. La prótesis dio vuelta. Para atrás. Y el suco. Quedó muy profundo. Entonces. Cambiamos. La prótesis. Cerca de. Cuatro. Vezes. Hasta llegar a este resultado. Quedó bien. Claro. Que la hendidura. Horizontal. Es. Es pequeña. Es menor. Que el otro. Ojo. Pero. El aspecto. El suco. Quedó mucho más. Mucho mejor. Más lleno. ¿Sí? Y ahora. En tiempos de pandemia. Me gustaría invitarlos. A pensar. No. ¿Qué es lo que te mueve? Creo que todos nosotros. Estamos. Tiendo. Tiendo. Muchas charlas. Y. Estudiendo mucho. Y. Pero. También. Pensamos. Que. Hemos hecho hasta hoy. Y. Que. Vamos a hacer. Mañana. Y después. Y después. Porque. Conocimiento. Y. Preparo técnico. Hoy. Es como. Casi que una obligación. Una. Tecnología. En su consultorio. También. Entonces. Tenemos que. Buscar. Como que. Un diferencial. Para. Que. Alcance. Lo que. A que nos. A que buscamos. ¿Sí? Y. Lo que te mueve. Puede ser todo. Cada uno. Tiene. Su. Intención. Suceso. Dinero. Conocimiento. Estatus. Entonces. Le invito. A mirar. Abajo. De otra. Óptica. Que es. El arte. De hacer. El bien. ¿Sí? Porque. Yo pienso. Que. Cuanto. Más. Contribuyo. Más. Puede crecer. Y cuanto. Más. Crezco. Más. Puedo. Contribuir. Contribuir. Y siempre. Que. Yo. Hice. Alguna cosa. Que. De buen. De bien. Para otro. Yo he. Ganado. Ganado. Más. Que. He dado. ¿Sí? Acá. Yo. Hice. La. Beca. Del Sopanop. En 2016. Fue. Para. Dallas. En Texas. Con. Doctor. Jorge Corona. Hoy. Un amigo. Muy. Querido. Y. Él. Me invitó. Para. Quedar. Con. Ellos. Y. Equipo. En. Guatemala. Durante. Una. Semana. Y. Quedamos. Allá. Como. Que. Cirujanos. Generales. Cirujanos. Plásticos. Generales. Ocloplásticos. Yo. Y. Y. También. Ginecologistas. Hicíamos. Centro. Y. Trinta. Cirugías. Y. De. Ocloplástica. Fueron. Trinta. Cirugías. Esto es. Una tabla. Con. La cirugía. Un día. Acá. Jorge. Y. Algunos. Pacientes. Que. Tuvimos. Un placer. De ayudar. Sí. Acá. Pueden ver. Lo que recibo. Es una. Imagen. Que. Transmite. Lo que gano. En hacer esto. Muy cariño. Mucho cariño. Sí. Y. Pensando en prótesis. Nuestro primer paciente fue un niño que tuvo un trauma y tenía como una pelotita en su cavidad. Como aquella que los niños usan para jugar. Y la sacamos y hicimos una reconstrucción adecuada. No hay una manera durante la misión de hacer una adaptación perfecta de prótesis. Sí. Teníamos una caja llena de prótesis y elegíamos cuál quedaba mejor en aquel momento. Tuvimos estos dos pacientes. Eran dos combatientes de la guía de Guatemala. Perdieron sus ojos. Los dos. La guerra. Y tenía una prótesis pero muy viejita. Y quedaba con molestia, con secreción. Y Jorge pensaba que sería necesario cambiar. La cambiar. Pero yo la saqué. Y hice su examen de la prótesis. Esto tenía una prótesis perfecta. Pero muy suya. Sucia. Entonces. Apenas un polido sería lo suficiente. Pero no había pasta como crema para polido. Entonces saqué la crema dental. No es lo que indico para mis pacientes. Pero es una situación excepcional. Quedó perfecta. Esto no estaba rota y tenía que cambiar. Y la cambiamos. Otra situación que la prótesis me permitió ayudar. Yo trabajé en una ciudad muy lejos de la capital. Cerca de 450 millas, como 700 kilómetros. Yo iba una vez al mes. Pero hacía un año que yo no trabajaba más en esta ciudad. Y mi amigo, el oftalmólogo de la ciudad, me llamó, pediendo para ayudar a una niña de 11 años. Esa niña había perdido su ojo hace algunos años. Tenía una prótesis. Pero su papá la vendió para comprar droga. Su mamá había morido. Y quien cuidaba de ella y sus tres otros hermanos menores era su papá y su hermano mayor. Pero habían descubierto que su papá y su hermano mayor estaban abusando sexualmente de la niña y sus otros hermanos. Y la ciudad estaba toda buscando un medio de ayudar. Entonces me pidió para hacer una donación de la prótesis. Pero me dijo que esta niña estaba muy difícil de examinar. Pues no permitía el contacto físico. No permitía una manipulación. Estaba con miedo. No miraba adelante, siempre para abajo, siempre con pecho en la cara. Y entonces, bien, enviaron a una niña para mí. Y una noche antes yo pedí a Dios para ayudarme, me ayuda a ayudar. Y entonces, cuando llegó, empecé a buscar una prótesis. En mi caja, la primera no quedó bien. En la segunda, cuando he ponido, quedaba casi que perfecta. Para eso estaba perfecta. Miren, pensé como que todos los aspectos que debemos hacer para una buena adaptación. Colores y tamaños. Y es casi como un milagro que yo tenga en mi caja una prótesis tan perfecta. Porque tengo una caja con 50 prótesis, 60, no sé. Es muy poco. Entonces, quedó para mí, con una exigencia mayor. Tenía un poco de esoptomía, pero para ellos estaba perfecta. No les gustaba tener que volver tan lejos. Y quedó con mi prótesis, en mi caja. Después me enviaron fotos. Puedes ver que las fotos son tomadas de abajo para arriba, porque la niña no quedaba quieta. Tenía que subir una cosa para que yo pueda tomar la foto. Sí. Y ahora es un proyecto que estoy empezando. Que es una manera que pensaba cómo puedo ayudar con las prótesis. Si dijo que haré donación de prótesis, va a como llover personas en mi casa. Pero, ¿cuándo es fundamental hacer una adaptación más temprana, más lejos, más rápida? Es con niños, con los niños. Porque a ellos no pueden esperar como que seis meses o un año para hacer una adaptación de prótesis. Sí. Para algunas personas más pobres es muy caro. Porque acá una adaptación es cerca de como que casi mil dólares. No, 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 mil dólares no. Tres mil reales, seiscientos dólares. Para algunas personas es muy caro. Entonces, empecé con este niño. La doné a la prótesis. Tiene un retinoblastoma en los dos ojos. Uno fuera... Hicieron la inucleación, pero el otro estaba respondiendo bien al clima terápico. Entonces, esto es mi pagamiento, es lo que recibo. Y hoy busco encontrar parceros, personas que puedan me ayudar. Porque algunas personas pagan poco. Al menos al custo del ocularista. Otros pagan nada. Y busco personas, parceros que puedan me ayudar a hacer un trabajo mayor, a atender más pacientes. Entonces, el mensaje que dejo es, haz lo diferente de todos los otros. Haz la diferencia en la vida de las personas. Esto es lo que puede ser único en su medio, con lo que hace. Muchas gracias a todos por su atención. Y creo que ahora vamos a abrir las preguntas. Me gustaría pedir que hablan un poco despacio. No hablan español muy bien. Y entonces, espero que hablan despacio, puedo comprender. Muchas gracias. Felicidades, Natalia, Isabela. O sea, me dijeron que no hablan español, pero lo hicieron súper bien. Lo hicieron increíble. Entonces, muchísimas gracias. Estuvo muy bueno. Increíble. Y sí tenemos algunas preguntitas para ustedes. La primera, preguntan si dentro del proceso de rehabilitación estética, todos sus pacientes van al psicólogo. ¿Cómo? ¿Todos? Y dentro de su rehabilitación estética, en un paciente que pusieron prótesis, ¿envían a todos sus pacientes al psicólogo? No, no, no. Hasta hoy solamente aquella, porque su marido no la ayudaba, ella no la sacaba, pero tenía que tener algunos cuidados. No recomiendo la retirada diaria de la prótesis. Puede quedar como 15 días, pero tiene que hacer un mínimo de limpieza para no quedar con proteínas, con alergias o otras molestias, patologías. Ok, gracias. Y otra pregunta. Nos comentan que en pacientes jóvenes que tienen cavidad anoxálmica, secundaria a un trauma, ¿no? En esos pacientes, ¿ustedes prefieren o que han visto que es mejor si realizar un injerto de hermograso o poner un implante de Medport o PMMA? ¿Qué es mejor? Sí, el implante es siempre el mejor, pero no es una condición muy tranquila económicamente en Brasil. Porque Milis, la esfera de Milis, es perfecta, es muy buena, tiene un precio más accesible, pero es prohibida en Brasil. Entonces, Medport, como el doctor Eduardo ha dicho, Isabela, es muy caro para nosotros. Entonces, el dermograso usamos mucho porque no hay custos. Sí, claro, es autólogo. Muy bien. También voy a, no sé qué opinen los demás, tenemos a muchos expertos aquí, que prefieren si un injerto de hermograso o un implante. Esta pregunta la hizo Beto Abdala y es muy, muy buena. No sé qué opinan, no sé, muchos ocultos plásticos que tenemos aquí. Entonces, no sé si alguien quiere opinar. Hola. Está bien. ¿Así? Hola, jefe. A ver, antes, por ahí veo que está Bruna, está Gabriel. Entonces, me gustaría que ellos nos pusieran su experiencia. Ahí está Pepe Garrote, está Lourdes Rodríguez por ahí, gente joven. Gracias, jefe. Sí, igual yo digo que el automóvilgeto lo dejaría, o sea, el dermograso lo dejaría como segunda opción, como primera opción, siempre meto por ahí. Muy bien. Gracias, Lulú. ¿Alguien más? O también desde el punto de vista de la adaptación, Aldo, te da igual tener un paciente que tenga implante o, pues, entre implante y no tener implante, obvio si te sirve más con implante, pero entre implante y dermograso. Sí, claro. Prefiero el implante, ya que el injerto de dermograso es más variable el tamaño y hay que hacer más cálculos. También el paciente debe de saber que la inflamación de ese implante o la absorción va a ser tres o cuatro meses arriba del implante, que es dentro de seis semanas. Ok. Alba tenía, digo, ya que tenemos al experto, estrella en prótesis a Aldo. Alba tenía una pregunta muy interesante, pero pues para que todos la escuchen y, pues, tú contestes, Aldo. Bueno, hola a todos. Gracias, Aldo, por acompañarnos. Lo que ponía en el chat era sobre, bueno, y en México es un tema un poco comercial sobre cuándo se le pide al paciente que él solito se quite su prótesis, la lave o cómo lavarla, ¿no? Y para los residentes o para nosotros que estamos apenas empezando, creo que es un tema interesante e importante de discutirlo. Sobre todo, cuándo darle mantenimiento y cuándo y cómo pedirle a los pacientes que realicen el aseo de sus prótesis. Incluso en la residencia nos tocó ver pacientes que comentaban que les decían, usted debe de quitarse la prótesis en su casa y lavarla con agua y jabón. Y había quienes les decían, usted debe quitársela y lavarla con agua y jabón cada seis meses o pacientes que obviamente todos nos han tocado, ¿no? No me he quitado la prótesis en diez años y nada, ¿no? Entonces, tú, Aldo, en tu experiencia, ¿qué te ha tocado ver sobre esto? ¿Qué es lo que nos recomiendas? Gracias. Pues depende del tipo de paciente porque hay paciente que no quiere quitarla, también. Pues si la tuvo a tener. No tiene a nadie cercano que le pueda ayudar. Entonces, la mayoría de los pacientes es bueno entrenarlos para retirarlo. Yo no lo hago al inicio. Dejo que esto pase en lo que se puede ir acostumbrando al tipo de prótesis. Y unos meses después empiezan a practicar cómo retirarla. Incluso les pido que algún familiar pueda hacerlo para que el manejo sea más fácil. El mantenimiento lo recomiendo cada seis meses. Y si tienen infecciones, no pueden acudir al oftalmólogo. Pues entonces retirar la pieza, lavarla con agua y jabón, volverla a colocar. A veces recomiendo el uso de microdacil, por ejemplo, una solución que pueda limpiarla al final del agua para colocarse y evitar más infección. Es muy controverso realmente, Alba y Hidalgo. Cuando sacar las prótesis, porque no hay ninguna necesidad de sacar todos los días. Y a veces, la mayoría, una o dos veces al mes es perfecto, ¿sí? Pero cuando la paciente que tengo, que saca a cada seis meses, solamente yo la saco, queda cuando hago el teste de su cera, sale como una cera de tanta proteína. Y sabemos que mucha proteína puede desarrollar con una conjunctivita alérgica. Entonces, actualmente, habitualmente, oriento a mis pacientes a sacar al menos una vez al mes, uno o dos. Y es lo que necesitan. Y también, los enseño cómo hacer, cómo poner, cómo sacar. Siempre pido que cuando venga para adaptación, para entrega de la prótesis, venga con un acompañante, porque enseño a los dos a hacer todo el proceso. Excelente. Súper bien. Es súper importante, sobre todo en nuestro hospital, en el Instituto de Ophthalmología. La verdad es que te llegan los pacientes que les acaban de quitar la prótesis de la cavidad en la consulta externa para después quitárselas en la consulta de oculoplástica, para después volvérselas a quitar en la consulta de córnea. Y ya se las quitaron tres o cuatro veces al día y el paciente no sabe qué es lo correcto ni qué hacer. Entonces, creo que está súper bien, sobre todo para nosotros que vamos empezando a saber cuál es lo ideal para el tratamiento de las prótesis y no maleducar a los pacientes. Y en el cuidado diario para proteger, gracias a mí, en el cuidado diario para proteger la conjuntiva tarsal, ¿ponen algún lubricante sobre la prótesis? O sea, ¿le dicen al paciente un lubricante sin preservantes o da igual? Sí, puede usar lubricantes, los mismos que usan en los otros ojos, claro que sin conservantes es la mejor opción, pero a veces cuando empiezan a usar las prótesis, empiezan con secreción, como que una reacción. Usan corticoides de baja potencia y por una semana, dos, y quedan muy bien. Y después, la mayoría quedan muy bien con las prótesis, aceptan y hacen el manuseo muy tranquilamente. Son pocos que no lo hacen tranquilo. Nick, había una pregunta creo que del material, ¿la viste? ¿De qué material realizan las prótesis, acrílico o cristal? No, es como un acrílico. Es acrílico. Es acrílico. ¿Y alguno tiene experiencia con esas? Es como un químico, como un gel. Para hacer el molde en la cavidad noctálmica que se endurece rápido y ya luego queda, ¿cómo es? Alginato. Eso es, ¿tienen experiencia con ese o les gusta igual empezar con las genéricas, seguir ensayando? A mí me gusta utilizar, digamos, los conformadores blancos o las prótesis, como lo habían mostrado la doctora. Pero también el alginato sirve para casos más, digamos, como exenteraciones. Yo solamente lo ocupo en esos casos. No, no tengo experiencia con eso tampoco. Muy bien. Julia Díaz preguntó si el manipular la prótesis diariamente para su limpieza o a largo plazo podría estar relacionado con cambios en la cavidad. Esta pregunta la hizo Aldo y pues también a ti, Natalia. Si el manipular la prótesis o quitar la prótesis todos los días para hacer su aseo podría relacionarse con cambios en la cavidad. Claro, sacar la prótesis no es como un trauma. Si lo hace bien, no hay como un trauma grande. Pero claro, no hay ninguna necesidad de hacer esto todos los días. Entonces, cuanto, pero tiene que haber un equilibrio entre lo que sea una posición más conservadora y que lo que haga como una limpieza, una seguridad. Yo he notado cambios en los párpados cuando los pacientes se quitan frecuentemente la prótesis una o dos veces al día y he notado párpados más lácteos. Muy bien. Justo también Rocío Kat pregunta que si la superficie de la prótesis es irregular y ocasiona mucha inflamación y secreción. Es mejor retirarla, es más recomendable retirarla o mantenerla e indicar el tratamiento. No, la superficie tiene que ser muy regular. Si está regular puede ser algo, estar rosa y el viento al cambio. No, pero no sé si fue esto. Si hay una inflamación o una infección muy importante, prefieren darle un tratamiento para esa inflamación y esa secreción. No, no les pido para quedar sin prótesis. Creo que eso sería peor para algunos pacientes. No, no quedan bien en sus ojos, ¿sí? Pero para poner el tratamiento arriba de la prótesis. Pero intento hacer una limpieza mejor en mi consultorio. Ah, perfecto. La pregunta de Beto, bueno la hago yo. Doctora, si tiene experiencia en una cavidad anoftálmica muy seca, como por ejemplo en pacientes con artritis reumatoide. Con, que si tiene experiencia haciéndole un trasplante de mucosa oral, como para aumentar la lubricación en esas cavidades secas. Yo conozco en cuando hice mi fellow, teníamos algunos casos, pero yo después de mi fellow, cerca de 5 años, no recibí ningún paciente para trasplante. Ahora tengo un en la clínica, empecé mi preceptoría en Hilton Rocha. Tenemos un paciente ahora que estamos estudiando para hacer el trasplante como una opción. Pero sabemos que es una opción, una buena opción, pero yo como cirujana no lo he hecho. A veces Juliana, que también puede decir acerca de su experiencia, otro colega que tenga más experiencia con trasplante de glándulas. Diego Moray pregunta si tienen alguna experiencia en tatuajes corneales, obviamente en ojos que tienen buen volumen. No las hago, hago solamente, no, no las hago. Y tampoco tengo una impresión buena acerca. Cuando el paciente tiene una cavidad, un ojo físico, pero muy cerca, la primera tentativa es una lente. Pero a veces la superficie corneal no es muy irregular, entonces también no es una opción, porque la lente no queda estable. En estos casos explico todo y a veces la evisceración es una opción y el tratamiento cosmético es un objetivo fundamental para el paciente. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien de aquí tiene experiencia con los tatuajes corneales? Sí. ¿Alguien del foro? 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 Bueno, yo no tengo experiencia, pero los que me tocó ver en el conde, la verdad es que ninguno se veía bonito en realidad. Entonces creo que no lo recomendaría. ¿Antonio Quintero quiere decir algo? ¿Doctor Antonio? Hola, buenas tardes. Ahí ya lo estamos escuchando, doctor. Bueno, dos cositas. Había puesto un comentario que de pronto lo hago después de responder la pregunta que han hecho. Yo sí tengo mucha experiencia. Creo que practico uno o dos tatuajes mensuales de mi consulta. Yo soy protesista, además de oculoplástico. Entonces tengo una consulta de oculoplástica y llega de oculoplástica, de prótesis. Entonces llega mucho paciente y hay una cosa que debemos aprovechar. Paciente con ojo inestético, con buen volumen, que no le duele el ojo. Una opción después del lente de contacto terapéutico como protesico con pupila negra, pues puede ser un tatuaje. Hay gente que le molesta mucho estarse quitando y poniendo el lente, entonces funciona muy bien. La técnica quirúrgica, el día que la quieran ver, la pueden ver en YouTube. La tengo publicada. Es muy fácil. Simplemente quitamos el marcador de la parte pupilar, marcamos el centro con tinta negra, tiene que tener una tinta negra mineral y la periferia con un café. Y estas son tintas comunes y corrientes, de buena calidad, que uno puede en el mercado buscarlo con las personas que hacen tatuajes. Entonces, queda muy bien. La única precaución es tener un tatuador y poder medir la profundidad en la que hacen ustedes la punción para no ir a perforar el ojo. Esa era la acotación que tenía. Y tenía otra cosa que ahorita, si me da la palabra, simplemente les comento una cosa más. Sí, claro. Adelante, doctor. Bueno, solamente que ahí les había escrito en el chat que por esta época del COVID es muy importante que todos nosotros, los oculoplásticos que estamos manejando pacientes de prótesis, tengamos cuidado porque es un foco de infección con el COVID. Entonces, el paciente que ingrese al consultorio, ustedes le hacen lavar las manos, le hacen retirar la prótesis, que la lave y se las entregue a ustedes en un recipiente que ustedes tienen especial, con un líquido especial, para que ustedes con guantes reciban la prótesis, miren la prótesis, se van a manipular, tener mucho cuidado de desechar todo lo que manejen y, pues, evitar mucha manipulación y hacer el aseo que se está haciendo actualmente en los consultorios. La publicación del protocolo de manejo está ahí, se los dejé escrito en el chat. Pueden buscarla en el Instagram o en el Facebook de la Academia Panamericana de Ocularistas, que es A, P, O, C, P. Perfecto. Vale, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por la intervención, por dejarlo. Perfecto. Gracias. Muy útil, la verdad. Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o algo por decir? Pueden habilitar. Sí, me gustaría preguntar acerca del conformador estético posquirúrgico. Si lo están utilizando, si terminando la cirugía, en lugar de un conformador, ponen un conformador estético, que sería una interfaz entre la prótesis y el conformador, para que el paciente tenga más... Es una posibilidad, es una posibilidad con una lente, con una lente de cimbre, pero pintada. Pero, en este caso, como yo trabajo en una ciudad, y mi ocularista trabaja en otra ciudad, no puedo enviar mis pacientes privados para São Paulo para hacer una pintura como perfecta. Y la mayoría de los casos que hago son traumas, entonces es más urgente. Pero yo tengo, cuando pacientes acá en Belo Horizonte hacen, tienen el deseo de usar una prótesis, una lente pintada, las envío a otro ocularista de la misma ciudad, para que ella haga, porque puede hacer un tronco. Tengo esta deficiencia, como no soy, la misma persona que hace la adaptación, la que hace la prótesis, hay un espacio. Por eso, hoy, yo pienso que más cerca, a veces, puedo empezar a trabajar como algo común, haciendo también las adaptaciones, las propias confeccionadas, porque hay como un paso vacío. Muy bien. ¿Alguien más que esté utilizando conformadores? Ya previamente con medidas para uso estético, como el que está mostrando Aldo. Son muy bellos. Sí, hay en colores y los pueden tener en stock en el hospital para el tema de cuando van a comer. Sí, es una opción. Acá, por ejemplo, en hospital público, no tenemos ni lentes de simbléforo. Y no podemos pedir al paciente para comprar, porque las reglas, la reglamentación, es que el servicio tiene que sufrir toda la necesidad y no podemos pedir que paguen como que por algo. Entonces, muchas veces, esos pacientes de los servicios públicos, como Fundación Newton-Rosha, no quedan sin ninguna lente. O las envío para otro servicio, pero es más arriscado por causa de la reglamentación. Ahora, en la clínica privada, es más tranquilo, porque puedo pedir para ir a otra ocularista, que es muy buena también, y la hace perfecta con un color más exacto. Tengo una pregunta, sí. Sí, doctora Natalia, si tienen un paciente con tisis, bueno, es un ojo ciego, pero no está doloroso, y de pronto tiene un poquito de, o sea, está empezando con tisis bulby. ¿En qué momento cambias de ponerle cascarilla encima de su ojo? ¿En qué momento le haces como la evisceración? No, la evisceración es siempre la última posibilidad, porque el ojo es el mejor implante siempre, ¿sí? Y el momento, tan pronto, pueda tener un contenido, un espacio para no quedar propitótico. A veces, pequeñas propitoses pueden quedar un poquito mejor, pueden no quedar extraño, pero la propitose estéticamente no queda bien. El oftalmo queda mejor que la propitosis, cuando mira al paciente, es más aparente. Pero uso, tan pronto el paciente pueda hacer la adaptación. Pero como estás en proceso de fitisis, dijo que el cambio del ojo puede hacer con que tenga que cambiar la prótesis más cerca de un poco de tiempo. Aldo, ¿cuánto tiempo recomienda que Aldo y Quintero? ¿Cuánto tiempo recomienda el cambio de las prótesis? Que cambie, que saque y haga otra. O no tiene un tiempo exacto, ¿cómo hacen? Los niños, como decían hace rato, cada entre tres y cinco años. Y en adultos podría ser hasta diez años, algo más permanente. Sí, es lo mismo. Quintero tiene la misma experiencia. Cada cinco años. Es muy personal lo que está diciendo Aldo, es lo mismo. Es muy personalizado. Lo que estaba hablando ahora es muy importante. Cuando hay una tisis bulging, es mucho mejor un ojo inestético que una prótesis. Porque un ojo inestético al paciente le da seguridad. Él tiene su ojo ahí. Cuando uno le dice, eviseremos, la paciente le está mutilando. Eso les genera un trauma. Entonces, tener el ojo ahí, conservar el ojo es un tesoro. La motilidad que tenemos con una tisis bulging es mucho mejor que con una prótesis. Una de las grandes dificultades que tenemos los protesistas es la movilidad. Doctor, ¿se me va a mover igual? Uno le dice que sí, pero realmente el movimiento se disminuye mucho. En cambio, en una tisis bulging, cuando uno tiene un protesista como Aldo, que la hace a la perfección, que la hace con molde, con un molde de impresión, el movimiento es bastante bueno y el paciente se recupera y mejora la tos y mejora el enostalmos con una prótesis adaptada con impresión. Sí. Sin embargo, el paciente ideal es el de tisis bulging. No hay nada que hacerle y la prótesis puede permanecer ahí toda la vida. Si no hay dolor. Sí. Es correcto. Muy bien.